No tenía ni idea de dónde ponerlos Espero que a mí me vean bien y me escuchen bien Besties, ¿cómo están? Bienvenidos a Londres conmigo Como vieron, supongo que inserté un poquito de video de que estaba en Londres ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria, por si no me conocen, muchísimo gusto Y si se me conocen, gracias otra vez por estar aquí Pero bueno, la idea es que me acompañen Me voy haciendo un poquito de skincare porque mi piel me lo está pidiendo Nuestro abuelo salía a las 7 de la mañana, pero se atrasó Pero nos despertamos, mi hermano y yo, porque estoy aquí con mi hermana A las 4 de la mañana, para poder llegar con tiempo al aeropuerto Porque el año pasado, cuando vinimos a Londres, más o menos en esta época Casi perdimos el vuelo, y cuando les digo casi perdimos el vuelo Es que literalmente ya no había nadie en entrada Ya no había, había una sola persona trabajando para la aerolínea Y literalmente estábamos corriendo Fue horrible, fue horrible, no recomendado Entonces ahora nos gusta llegar con mucho más tiempo a los aeropuertos Entonces por eso me desperté a las 4 y 20 y me dormí a las 2 de la mañana Así que dormí 2 horas, más o menos Ahora estoy mejor porque me acabo de bañar Pero literalmente, como solo había dormido 2 horas El vuelo se atrasó Y todas estas cuestiones Cuando llegamos aquí, eran más o menos las 11, 12 Ahora no recuerdo bien Y ya después me dormí Y ahora son casi las 5, creo que las 5 No tengo teléfono aquí Y nada, me voy a arreglar a ver si salgo un rato yo sola Porque mi hermano se fue a ver un partido de fútbol directamente Él no durmió siesta, yo sí Aunque estuvo malísima mi siesta, por cierto Porque dormí muy mal Porque tuve que hacer un montón de pesadillas Me voy a hacer un poquito de skin care para ver si salgo Me voy a poner un poquito de hidratante y me voy a pasar la washout Eso es todo lo que voy a hacer porque ya a las 5 no me voy a ponerle a quedar sola He tenido unas semanas, por eso había estado tan desaparecida Unas semanas de universidad Porque ya estoy, si Dios quiera, a punto de terminar la universidad Me quedaba muy poco tiempo y he estado muy fuera He tenido un montón de cosas Entonces estoy bastante cansada y me hace falta dormir Voy a ver si mañana puedo dormir hasta más tarde Que desayuno hasta las 10 y media Así que puedo dormir hasta las soledades 9 y media No me quejo Les cuento que no vamos a estar muchos días aquí en Londres Hoy es sábado, nos vamos el martes En la mañana Entonces... Pero bueno, quiero disfrutar los días que estoy aquí Bueno, vamos a maquillarlo Creo que la luz aquí no está muy buena Pero prefiero maquillarme sentada, maquillarme parada Porque no la buena luz del baño que está mucho mejor Y es Londres y está nublado entonces La luz de la ventana a esta hora A las 5 de la tarde 5 y 6 para ser exactos No hace mucho Me hago mi maquillaje y decido a dónde voy Porque inicialmente tenía pensado ir a Waterstones Que es una librería Quería ir a la más grande que queda en Piccadilly Pero el libro que me estoy leyendo ahorita Que me lo estoy leyendo digital en el iPad Porque no lo tenía en físico Y a mí me gusta leer en físico Lo busqué y no lo tienen Entonces... No sé qué libro comprar Pero sabes que me antojo de libros uno O sea, antoje de libros Pero me quería comprar ese porque ahí ya me estoy leyendo Entonces no sé si ir a la librería Ir a pasear por ahí Pero esa zona también puedo pasear Entonces yo creo que ir hasta allá No me quiero anquillar mucho Simplemente quiero verme más despertar Se los muestro así porque creo que es el ángulo donde mejor me pega la luz No donde mejor me veo yo Pero donde mejor pega la luz Como siempre me manché Pero me hice esto bastante sencillo O sea, corrector Blush Polvo La rayita con sombra Rímel Y boca Que por cierto me pica un montón Pero desde que se me acabó No me había comprado el Deep Injection de Too Faced Que lo amo Que te hincha los labios Y me lo volvió a comprar hace poco Había un descuento en Sephora Entonces me salió más barato Y... Uff, como pica Y me delineé los labios con este color que me gusta un montón No me lo puse mucho Lo difuminé Y como tenía el bálsamo abajo No se puso 100% pigmentado Porque es más oscuro Es un marrón Se llama Cold Brew, creo Sí, Cold Brew de Nice Y estaba escuchando a Gracie Porque me encanta Me voy a cambiar Y después voy a ver si salen buenas fotos desde aquí Bueno, este es el outfit Son unos jeans bajos que me compré el otro día en sala Porque me parece que son más cómodos No sé Yo me siento más cómoda en los jeans bajos Pero son anchos No son como los skinny jeans bajos que se usaban en los 2000 No Ahora son bajos Pero son anchos Bueno, también hay de los otros Pero yo me siento más cómoda así Esta camisa Súper sencilla Tiene aquí como un poquito de encaje y tal Pero de resto Es bastante sencilla Y me gusta justo la longitud Esta longitud Entre que es como medio No todo largo Deja un espacio allí No sé Me gusta En el pelo Quedamos allí Nada La boca La sentí un poco oscura Pero no importa A mí me gustan las bocas oscuras Lo que pasa es que A veces es como too much Y después me acostumbro Me puse estos arcillos Que son así dorados Yo siempre uso cosas doradas Y esta que es de San Benito Que me encanta Me falta la chaqueta Que la tengo guinda A ver si se desarruga un poquito Porque la tenía toda doblada en la maleta Y me falta ¿Qué otra cosa? Mi cartera Para el resto Resulta que ahora no voy a salir sola Porque acaba de O sea, mi hermana está a punto de llegar Porque está regresando del partido Al que fue Está por llegar Entonces O sea, andremos juntos Ahora se activó mi versión voiceover Porque todavía No estoy acostumbrada A grabar en público con mi voz Así que les cuento Que fuimos a esa librería enorme A la que estaba muy emocionada Por ir Porque me encanta ir A ver libros así A veces no me compré ninguno Me encanta ir a verlos Y por aquí estamos En mi sección favorita La de romance Está la Dictac Series Estaba muy emocionada Que estuviese ahí Vayan a leerla Y luego fuimos a cenar Porque teníamos muchísima hambre Entonces nos comimos esta pasta Que estaba deliciosa Y el postre Porque soy fan del postre Al día siguiente Desayunamos Y no grabé mucho este día Porque fuimos a un partido de fútbol Que de hecho fue mi primer partido de fútbol No grabé mucho del partido Pero lo que les puedo contar Es que metieron un gol Estuve muy emocionada Porque celebré un gol Y nunca había estado en un partido En la Vía Real Y fue muy emocionante Celebrar un gol en la Vía Real Aún si ni siquiera Estaba muy clara De quién era este equipo Pero fue emocionante Y cuando llegué al hotel Aproveché para hacerme Un tecito Porque se sentía Bastante apropiado De por sí Yo ya amo los tés Y estoy en Londres Así que me parece Que era bastante apropiado Para la ciudad Y este fue un momento Irnos a una tienda De camisas clásicas De fútbol Porque como se han dado cuenta Mi hermano es muy fan De todo lo del fútbol Y yo lo acompaño Felizmente Entonces estábamos aquí En esta tienda Que tenía camisas De hace años De equipos muy raros De equipos muy populares La verdad Estuvo bastante interesante Y eso que yo no sé tanto De fútbol Pero fue interesante Volvimos al centro Y aquí la gente Estaba tomándose fotos En las cabinas típicas De teléfonos de Londres Y volvimos aquí Porque quería ir a una tienda Que se llama Glossier Que es de maquillaje Y me encanta Y está organizada así Súper bonita Aquí la pueden ver Y quería comprarme Algunas cositas Porque el año pasado Cuando estuve También me compré cosas Y me encantaron Entonces quería Pues comprar algunos productos Por ahí Porque saben que soy fan De maquillaje Luego nos vinimos aquí mismo Estaba muy cerca Covent Garden Que es una zona Que me encanta Había un mago Y había un montón De gente viéndolo Y hay varias tiendecitas Y todo está súper lindo Y la verdad Por eso me encanta Esta parte de Londres Diría que es de mis favoritas Y luego fuimos a comer Porque tenía mucha hambre Y comí estas costillas veganas Porque yo soy vegetariana Y estaban increíbles Y luego nos fuimos A caminar un rato Fuimos a ver el río Porque no lo habíamos visto En esta ocasión Y se veía increíble El skyline de Londres Y ahí estábamos disfrutando La vista Pero no les voy a mentir Me estaba congelando Con ese viento Camden Market Es una zona Bastante particular Siento que se mezclan Todo tipo de culturas Intereses Y gustos De las personas Y se mezclan En un solo lugar Y se siente increíble Ver como todo Se viene en conjunto Y conviven Todas las cuestiones distintas Y la diversidad En un solo lugar En esta parte en particular Estaba bastante solo Que no era lo común En realidad costaba mucho Caminar por Camden Market Pero era justo la parte Donde creo que podías entrar A un set de Peaky Blinders Que yo no he visto esa serie Pero estoy clara De que es bastante famosa Y luego vi este sitio Donde pintaban zapatos Y me pareció demasiado interesante Ver como cada persona Compartía su expresión del arte En formas distintas Camisas, zapatos Joyería De todo Y luego nos fuimos a Harrods Que es una tienda Bastante famosa en Londres Y es enorme No la conocimos completa Aquí estábamos en el piso De los tés Porque quería comprarme Algunos tés para probar Y luego otra vez Nos fuimos a la sección De los libros Pero es que a mí me encantan Los libros Como les dije Me encanta verlos Y estaba disfrutando por aquí Y luego nos fuimos Un ratito a Hyde Park Que estaba bastante cerca De Harrods Y me estaba muriendo Del frío Pero se disfrutó Igual se disfrutó A pesar de que me estaba congelando Tal vez no lo noten en mi cara Pero en serio Me estaba congelando Hacía más frío De lo que ese cielo azul Les quiere dar a entender Me estoy congelando Sí Valeria Ya se entendió Te estabas congelando Pero eso nos impidió Que disfrutara el atardecer Miren esto Estaba espectacular Y yo soy fan De los atardeceres Creo que esta es mi señal Para que vaya a ver Los atardeceres Todos los días Porque para una persona Que ama tanto Los atardeceres Voy a verlos Bastante poco Y literalmente Están ahí todo el tiempo Y creo que a veces Los tomo por sentado Y yo no sé por qué Pero me la paso Haciendo muecas Ustedes ya me conocen Saben que soy así Hola besties Me he hablado mucho Con ustedes Porque hemos estado En muchas cosas Y todavía no estoy Acostumbrada Hablo bien en público Entonces no me llevo La cámara Sino mi teléfono Y hoy no tenía casi Batería Que fue el día Que hicimos como Más cosas Porque lo teníamos Todo para turistiar Entonces Quería hacer un mini haul De cosas que he comprado Cosas random Que me voy comprando yo Porque saben que A mí me gusta mostrar las cosas Y sentarnos aquí Como si estuviéramos En llamada de FaceTime Básicamente ese es el plan Literalmente estoy En una bata En mi cama Estoy cansada del día Porque caminamos un montón Pero a la vez estoy súper feliz Porque me encanta Esta ciudad Literalmente esto es lo más random Que me compré creo Son tarjetitas Que tienen Aquí dice Entre afirmaciones Reflexiones Preguntas Entonces por ejemplo Esta es una de las Preguntitas que hay Y dice ¿Qué fue algo positivo Que hice hoy? Y después tienes afirmaciones Como esta Así Que dice Mi productividad no me define Y así lo repito varias veces Todas estas líneas Y me encanta O sea vienen 30 tarjetas así Que literalmente yo creo Que podemos así como que sacar una Al azar Y decimos ok Esta es la afirmación del día O esta es la reflexión del día Lo otro A lo que fui hoy Fue a esta tienda Que amo Que aquí no sé Porque no dice nada Pero es a Glossier Ustedes saben que yo amo Glossier Porque me lo han visto usar alguna Que otra vez La primera vez que lo probé Fue porque me compré cosas El año pasado Cuando estuve aquí en Londres Porque en Madrid No está esta tienda Y la tienda es bastante cool Les voy a insertar como que Imágenes Si es que no se las he insertado ya Y ahí quería comprarme esto Que es un bálsamo Para los labios Este es de menta Y lo quería comprar Porque tengo los labios Muy resecos últimamente Y quería probar las cosas de ellos Porque la verdad Me han gustado Las dos cosas que tenía de ellos Que era un bálsamo de labios Diferente con color Y un blush Que también lo han visto por aquí En crema Me encantaron Entonces quería comprar Otras cositas Y me compré más cosas De las que pensaba Pero es que los bálsamos Costaban 11 Y si te comprabas Belterio Te costaba 28 Entonces Me compré Dos para mí Y uno para mi mamá Entonces me compré Dos de menta Que saben divino Este es el que probé Y uno de coco No sé cuál le voy a dar a mi mamá Le voy a decir Que escoja entre menta y coco Lo que más le guste O si quiere los dos Le doy los dos Y lo otro que me compré Son estos Que son los Ultra Lip Que ya yo tenía uno En el tono Villa O Villa No sé cómo se diga En inglés Villa En español Villa Y estos son como bálsamos Con color Y yo ya tenía uno Se me está acabando En este tono Y a mi mamá le gustó Entonces le compré Uno a mi mamá Y me compré este Que se ve súper oscuro Pero como es bálsamo Te queda como Con una tinta No sé si Se ve bien Porque aparte ya tenía El otro bálsamo abajo Pero no sé Me gustó bastante Y como dando esta temática De que me encantan Estos tonos como vino Y tal Esto si no lo voy a hacer Swatch Porque voy a ser un desastre Esto siempre sale mucho Me compré otro Cloud Paint Que son los blushes De ellos que me encantan Son en crema Te los puedes difuminar Más que crema Yo siento que es como un gelcito Te lo puedes difuminar Con los dedos Con brocha Con esponja Con lo que sea A mí me fascinan Tenía uno como un tono coral Y este me lo compré Más como un tono vino Y así Esas son las cosas Que me compré en Glossier Que de verdad me encantan Lo otro que me compré Fue Tess Fuimos a una tienda Que se llama Harrods Que según una amiga mía Es súper famosa Que sale en las películas Yo no sé Yo creo que no he visto Esas películas Porque O no recuerdo Pero según la tienda Es bastante famosa Y aquí seguro suena yo Bien ignorante Pero compré Tess Bueno no son Tess Son infusiones Porque como yo no tomo cafeína Me compré infusiones Estas dos Me las compré para mí Estas de Berries Tenían ahí como para olerla Entonces Estas de Berries Vienen en bolsita Y estas de Tropical Fruit Que me imagino Era así como manzana Papaya Piña Cosas así Como más Más fresquita Sentí yo Y esta es como más cítrico De Berries Y le compré esta a mi mamá Que era como más de Wellness Dice Feel Good Como para sentirse bien No sé cómo definirlo Pero este era el que mejor olía Y que cuál es el que mejor huele Este Entonces por eso le llevamos este Y vienen bolsitas Y siguiente Esto yo creo que seguramente Me cobraron mucho más De lo que costaba Pero es que yo vi a alguien En TikTok Que fue A esta zona Que se llama Campden Market Que es como bien No sé Tienen como que tinditas Y puestecitos Se las habré mostrado Y tenían un montón de cosas Y yo había visto Que una de ellas Había ido a comprar Toadbacks Y camisas De One Direction Y de Harry Styles Y cosas así Y literalmente había un puestito Con un pocotón de Toadbacks De Harry Styles De Louis Había uno de One Direction Que seguro O sea me lo quería comprar El de One Direction Me lo quería comprar Pero este fue el que más me gustó Y está bello Me costó Me costó 15 libras Ok Me costó Y estaba ahí Y literalmente quería ir a ese sitio Porque había visto a alguien Que lo compró Y los Toadbacks Los uso bastante Porque como les digo Las bolsas normalmente Aquí en Europa Las cobran Entonces cuando salgo en Madrid Trato de salir con un Toadback Por ahí guardado Para no tener que andar Comprando bolsas Y creo que eso fue todo Compramos unas galletas Bien famosas Que creo que no les mostré en vídeo Ya me comí una Y compramos una De regalo para mi prima Pero bueno Eso fue todo No les mostré la cena Porque ya no tenía batería Pero comimos pizza Aquí literalmente Al lado del hotel Estaba increíble Hoy les dejo una cajita de preguntas Y mañana capaz la respondemos Y así hacemos como una sesión De tomar el té Probamos el té Sí voy a hacer eso Mañana probamos el té Mientras les respondo preguntas Y hablamos un rato Porque sentí que no hablamos mucho En este vídeo Ya hoy Me voy a bañar Me voy a desmaquillar Que me puse un pocotón de patucas Pero se ven bien bonitos Y seguimos con esto Ah No les mostré el libro que me compré Ok Me fui a buscar esto Porque como esto lo compramos El día que llegamos El día que llegamos Saben que les dije que iba a salir Y fue una librería Y ese día me compré Este libro Que se me atravesó Se me atravesó Porque yo no lo tenía planeado Saben que uno tiene como que su TBR Su lista de libros Que se van a leer prontamente Estoy casi segura Que esto no estaba ahí Ok Tenía otros libros Pero lo vi Estaba ahí en una mesa Y sentía que Que era para mí Sentía que era para mí Este es el primero De una serie de tres libros Que acaba de salir el último De hecho Que todavía no estoy muy clara De qué es He escuchado Tantas cosas de los tres Que no sé cuál es de cada libro Pero sé que va algo así Como que un abuelo El abuelo de estos tres Hermanos Creo Se muere Es billonario Y le deja a cada uno Como que una herencia Y cada uno de ellos Tiene que cumplir Como una serie de cosas Para obtener la herencia Y es como el dueño De Disney Saben Como de los parques Disney Es como un parque así Y creo que el primero Se trata de eso Como de una fan De Disney Que no es Disney Se llama creo que Dreamland Dreamland Se llama el parque Y como que hay una Que es súper fan Que ama este parque La protagonista Y luego está él Que es como súper Businessman Súper Como grumpy sunshine Creo que es la temática Como que no es muy nice Con ella Y ella es así toda Cuchi Feliz Y él no es tan happy All the time Un poquito amargado Creo que es un poco así La vibra Es de romance No planeo leérmelo pronto Pero me lo compré Nada A mí esa librería Yo podría pasar días En librerías así Ahora sí Ese fue todo mi haul Muchas gracias Nos vemos cuando estemos en Madrid Ok Chao Y no hay mucho más que agregar Estoy extremadamente agradecida Por este viaje Aquí ya estoy de regreso A casa Y se siente extraño Decir casa Porque es Madrid Y mi casa es Venezuela Pero bueno Ustedes entienden Ok Cumplí Cumplí con mi palabra Les dije que me iba a hacer un té Cuando estuviese en Madrid Y responder sus preguntas Una cajita que les dejé ayer La verdad tengo bastante calor Por el cambio de clima En Londres estaba haciendo mucho frío Y en Madrid La primavera está agradable Hay sol El cielo está súper azul O sea Si tengo ganas de un té Pero a la vez está caliente Entonces Capaz me acaloro más Pero huele increíble Este es de los que me compré ayer Que les mostré Que me compré uno rojo Y uno naranguita Este es el de berries Más cítrico Yo quería hablar con ustedes un rato Yo les comenté Estoy un poquito cansada Ya me bañé Por fin Tenía el pelo Ya me orgía Lavármelo Y me di un baño así Súper relajante Me eché mis cremas Mis cosas Tengo un poquito ansiedad Estaba un poco ansiosa Cosas que pasan Parte de Viril Así Eventualmente va a pasar Entonces me voy a poner a responder Preguntitas con ustedes Para Que tengamos un ratito así The besties Está muy rico Está muy muy bueno Recomendado La primera pregunta dice ¿Con cuántos años empezaste Con el amor propio? Creo que esto lo respondí Alguna otra vez Pero por si acaso Lo vuelvo a responder Empecé alrededor de los 15 años Tenía 15 años Y empecé a descubrir Todo el tema de Escribir Creo que fue lo primero Que empecé a hacer Empecé a escribir Y luego descubrí el tema La ley de atracción Y poco a poco La espiritualidad Y un poco a partir de ahí Empecé a meditar Afirmaciones, etcétera Y ha sido un camino Bastante largo Pero creo que empezó Todo A través de escribir Y obviamente Fui impulsado por una serie De cosas que había en mi vida En ese momento Que en algún otro video Probablemente he tocado Más a profundidad Pero por eso No me quiero extender hoy La siguiente pregunta Que me hacen es La línea delgada Entre el amor propio Y ser egocéntrico Al nivel de sentirse superior De los demás Yo creo que ahí está Misconception Perdón Mi cerebro no está furulando Ahí está Bien Entonces Misconception Como esta Malinterpretación Del amor propio A veces Que se cree Que el amor propio Es ser egocéntrico O es creer Que tú como persona Estás por encima De los demás Y yo Lo que he aprendido Es que el amor propio Y el egocentrismo Son cosas súper opuestas Porque el egocentrismo Mira para afuera Si soy una persona egocéntrica Yo voy a ver para afuera Y voy a decir Yo soy mejor que esta persona Por tal razón O yo me siento superior a tal Porque yo hago esto Y esta persona no El amor propio Mira para adentro El amor propio No necesita estar viendo Para los lados No necesita estar diciendo Ah mira como van de rápido Los demás Yo voy más rápido O ay mira Cómo se siente insegura Esa persona Yo me siento más segura No Porque el egocentrismo Más bien yo siento Que está arraigado En una especie de inseguridad No sé si es verdad Esta es como mi intuición Mi percepción En una especie de inseguridad Porque para tú Sentirte superior a los demás Estás intentando Como que llenar Un vacío O sea que solo Se puede hacer contigo mismo Pero tú lo estás buscando Validándote A través de los demás En cambio El amor propio Mira hacia adentro Y dice ok ya va ¿Qué tengo yo? ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo me abrazo? ¿Me escucho? ¿No me escucho? ¿Será que hace falta Que me tome pausas En mi vida? Y no andas mirando Tanto para los lados Con el amor propio Tú no tienes por qué Sentirte superior A alguien más Porque no tiene que ver Con eso O sea tu seguridad Tu amor propio Por algo se llama amor propio Porque viene de ti De ti contigo Es esta relación Así Propia El amor propio Puede aplaudir a los demás Puede decir wow Qué bien lo está haciendo Esta persona Y no tiene que ver con Que también lo estoy haciendo yo Yo puedo aplaudir Que los demás brillen Yo puedo aplaudir Que los demás Cumplan sus sueños Porque no le quita nada A mi brillo propio Y no le quita nada A que yo cumpla los míos Porque cada historia es diferente No sé Me parece que esa es La línea delgada Es mirar un poquito para ahí Me preguntaron ¿Cuándo publicarás Otro episodio De conversaciones con el Espejo Bueno reflejo En Spotify Me encanta Conversaciones con el reflejo Es mi podcast Por si no lo han escuchado Estoy en una etapa de mi vida Donde estoy terminando Mi universidad Gracias a Dios Y estoy muy ocupada Y no me ha dado tiempo De gestionar el tema De hacer más episodios Porque consumen Su tiempo Planearlos Grabarlos Y editarlos Entonces no les puedo decir Cuándo Espero que sea pronto Pero sin duda Ya después de que me gradúe Ya me van a ver Por todas partes Con videitos Y episodios Y todas esas cosas Así que estoy muy emocionada ¿Cómo haces para retomar Un hábito Que ahora te es difícil Pero antes dominabas De bien? Creo que el tema De los hábitos Se podría hacer un video entero Si es algo que ustedes quisiesen Pero lo más importante Sobre todo Cuando estás retomando hábitos Que ya se te daban Por ejemplo Voy a tomar el ejemplo Del ejercicio Que creo que es lo que Se me viene más a la mente Y ponte que se te daba Súper bien hacer ejercicio Y levantabas No sé cuántos en peso Y durabas dos horas Haciendo ejercicio Obviamente Si lo dejaste por un tiempo Ya no puedes retomar Con el mismo peso No puedes retomar Con las mismas repeticiones Y no puedes retomar Las mismas dos horas Capaz tienes que empezar Y voy a hacer media hora Con mucho menos peso Y muchas menos repeticiones O más repeticiones Con menos peso Etcétera A lo que me refiero es Así como con el ejercicio Con cualquier hábito Cuando lo quieres retomar No puedes esperar Que el día que regreses O la semana O el mes que regreses Estés como estuviste En el momento En el que lo hacías antes Que ya dominabas ese hábito O lo tenías Como instalado En tu rutina Se trata de tomar pasitos Un pasito a la vez De a poquito Un poquito Un poquito Y tener paciencia Y compasión contigo mismo Porque creo que eso Es lo más importante Sí, la constancia es importante Por un hábito Pero también es la compasión La compasión de decir Ok, ya va Hoy no me salió Mañana el intento Y no me salió tres días Y no me va a dar golpes De pecho Ay, qué horror Que me salte tres días Y ya va Lo retomamos al cuarto Es una combinación entre Dar pasos pequeños No esperar estar Al mismo nivel Que estabas Cuando lo tenías dominado Empezar con pasos pequeños Tomártelo Con compasión Porque la razón Por la que estás haciendo esto Es para hacer tu vida mejor No para causarte Un dolor de cabeza Y un poco de paciencia Que yo sé que la paciencia A veces nos cuesta mucho A los seres humanos Y sobre todo A nuestra generación Que quiere todo para allá Pero el hecho De que las cosas Tomen un poquito de tiempo No quiere decir Que nunca van a llegar Más fácil dicho que hecho Pero es importante Tenerlo en cuenta Ahora que me estoy dando cuenta Puse mi cobija Ahí encima Y se ve terrible Pero bueno Aquí tenemos confianza Igual me da un poquito De vergüenza Así que me voy a tapar así Ya, después de que grabé La mitad De las preguntas Tienes novio Buscas una relación Por ahora Mejor no ¿Cuáles son tus Red Green flags? Muchas preguntas No, no tengo novio De buscar, buscar Activamente no estoy buscando Yo a veces espero que Me lleguen las cosas del cielo O sea, lo que estoy esperando Eso es lo que estoy esperando A este momento Porque por ahí a mí me pregunto ¿Estás o te gustaría estar Ahora mismo En una relación amorosa? No sé si este es el momento Propio de mi vida Porque como les digo Estoy tan ocupada Que no sé Si podría Como que Priorizar Una relación En este momento En mi vida Pero para qué les digo Que no sé Si, o sea Obviamente leo Me la paso leyendo libros de romance Estoy obsessed Con los Bookboys Por eso me encanta Leer libros de romance Me encanta La idea Del amor Amo El amor Amo mis libros de romance Son mi comfort zone Y sin duda Sí, como les digo Espero que llegue al cielo Yo espero que Dios Se encargue de eso ¿Ok? Pero activamente No, no estoy buscando a nadie No estoy haciendo nada al respecto Para tener una relación En este momento Y bueno, ya para terminar Porque he hablado mucho Y dije que hablar un poquito ¿Qué libros en inglés Te gustaron más? ¿Y por qué? Te quiero Yo también Los quiero mucho Les voy a decir Los últimos que me han gustado Que me he leído este año Porque es que si no O sea, ya saben que No me la leí este año Pero Mis favoritos Favoritos Son los Adjected Cadaway Que son 10 libros Es una serie interconectada Son 5 y 5 libros Pero se leen juntos Entrelazados La amo La amo Amo esa serie De verdad No tengo palabras Para expresar Lo mucho que amo esa serie Pero Que me haya leído este año Me leí Daisy Johnson the Six Amé Daisy Johnson the Six Y la serie La amé O sea, increíble Esta serie Tengo aquí enfrente Porque es mi tripode En este momento Daisy Hates Que es el segundo libro De Magnolia Parks Lo amé tanto Que me salté el tercero Que es con Magnolia Parks Porque no quería leer a Magnolia En este momento La leo más tarde Y me salté el tercero Me leí el cuarto Para volver a leer Sobre Daisy Hates Me encantó Ese es el universo De Magnolia Parks Que es tipo Vibras Gossip Girl Pero en Londres Y a los de Daisy Métanle un poquito de mafia Yo normalmente no leo libros así No me esperaba Que pusieran tan así Pero la verdad Estuvo increíble Lo amé Lo amé Amé el personaje de Daisy Es que venía En una cuestión De leer puras Daisies Daisy Jones Daisy Hates Ah bueno Este no me lo leí este año Pero Beach Read De Emily Henry Es súper famoso La verdad está increíble Me lo leí en el verano Del año pasado Y estuvo muy bueno Me quiero leer el otro Que tiene de Book Lovers Pero siento que es de verano Entonces la estoy guardando Icebreaker me gustó La verdad estuvo bueno Pero no siento que sea Nivel Daisy Jones Nivel Daisy Hates Estuvo muy bueno La pasé muy bien Sobre todo el 80% del libro El primer 80% del libro Como que me encantó Ya el último 20% Sí me gustó Pero no me tenía tan enganchada Como la primera parte Ya eso fue todo Eso fue todo Después de que vomité Un montón de palabras Aquí estamos Para todos los libros Que les mencioné Busquen Trigger Warnings O sea advertencias Sobre temas de salud mental Violencia, etc Porque si tienen cosas así Y si esas cuestiones Son temas sensibles Para ustedes Preferiblemente no las lean Porque hay muchos Sobre todo Daisy Hates Tiene descripción gráfica De cosas violentas Entonces No se los recomiendo Si esos son temas sensibles Para ustedes Tendrían que investigar Y creo que la mayoría Son de 18 por arriba Pero no estoy segura Por eso les digo Revisen Hay que leer responsablemente Y bueno Pero así es Eso fue todo por el video de hoy Mi tecito de Londres Está bastante bueno La verdad Espero que lo hayan disfrutado Ni siquiera sé Cómo va a quedar este video Literalmente voy a poner a editar En este momento Termino de grabar Me pongo a editar Y bueno Ya veremos Cómo quedó Espero que lo disfruten Gracias por escucharme Una vez más Y espero que les haya gustado Y si fue así Por favor Denle un dedito arriba Y déjenme en los comentarios Cualquier cosa Si quieren opinar de libros Déjenme libros Si quieren déjenme youtubers Déjenme youtubers Si quieren opinar De sitios a donde quieren viajar Y lo manifestamos juntos Y lo manifestamos por ahí Dejan ahí Que se mandan las buenas vibras No sé Cuéntenme cómo están Lo que sea Ya saben que somos Bastis Y la idea es hablar aquí Como videollamada Gracias por acompañarme En este viaje Y por escucharme La verdad como les digo Me hacen sentir muy apreciada Cada vez que me escuchan Y les mando un abrazo muy muy grande Que cuando te vea Te lo doy Por favor Por favor Nunca 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 olvides Que sin importar Si tu vida está buena O no está tan buena Tu verdadero valor Nunca cambia Porque siempre ha sido Eres y será suficiente Yo los veo pronto En mi próximo video Un beso enorme Bye Bye